En el lugar ha habido un incendio de tipo estructural, lamentablemente hay una persona que está fallecida. Las causas están por determinarse con una investigación por incendio. ¿Cuántos han sido provocados? Como le digo, la determinación de causa es a través de una investigación, no podemos determinar todavía una causa. Tenemos conocimiento de que en este domicilio, en el interior, hay un ambiente en el cual se encuentra incinerado y en su interior una persona, según los informes y algunos testigos de sexo masculino, de que esta persona estuviera en estado de ebriedad y las causas por establecerse, esta investigación para saber cómo se inicia el fuego y consecuencia de esto, esa persona se encuentra completamente calcinada y ha fallecido. De la persona con la cual estaba compartiendo bebidas alcohólicas y también esta persona irá como parte de testigo para las investigaciones.